La segunda palabra, perseverancia. En el Salmo decíamos, aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo estaré en tus preceptos. Instruyeme, Señor, apárteme del camino, apárteme de la mentira, porque yo elegí el camino de la verdad. Pero la elección del Señor, la elección del testimonio, se mide por perseverancia. El amor no se mide sólo por actos heroicos, el amor se mide por perseverancia. Y si no, las mujeres que están aquí, los hombres que están aquí, que son casados, que llevan mucho tiempo de matrimonio, entienden lo que les estoy diciendo. El matrimonio y el amor se mide por la perseverancia. El amor verdadero se mide no sólo porque a veces hacemos cosas extraordinarias, el amor verdadero se mide porque somos capaces de caminar sin detenernos. Es difícil dar testimonio, pero el gran reto es dar testimonio siempre, con perseverancia. Es fácil dar testimonio mientras estamos aquí, cerramos las puertas, hay un buen músico, las guitarras suenan muy bien. El padre no está tan simpático el que preside hoy, pero el que regularmente está los lunes aquí sí que lo es. Es muy fácil perseverar aquí, pero la perseverancia a la que nos está invitando la palabra de Dios es precisamente allá afuera. Persevera, persevera sin momentos de alegría, persevera sin momentos de tristeza, persevera sin momentos de dificultad, persevera, porque entonces el amor sin duda será manifestado realmente. La perseverancia es capaz de manifestar la grandeza del corazón de los cristianos. El testimonio es la manifestación de la verdad y del amor, y la perseverancia son la manifestación de que ese amor y esa verdad es posible vivirlos en la vida cotidiana. Tres, tercera palabra, fe. La fe es un regalo para los momentos difíciles. Porque qué fácil es creer cuando todo sale bien, qué fácil es creer cuando todos me quieren, cuando todos me aman, cuando todos me aplauden, cuando todos me saludan, cuando en mi casa no tengo dificultades, cuando no tengo problemas, cuando estoy saludable, cuando el viento está a mi favor. La fe es un regalo precisamente cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas son un poco difíciles. Para poder dar testimonio y para poder perseverar en la verdad y en el amor, necesitamos fe. Y por eso estamos aquí, por eso hemos venido hasta Eucaristía, por eso hemos venido hasta Encuentro, para decirle al Señor, Señor yo creo pero aumenta mi fe. Cuando le pedimos al Señor por nuestra sanación, cuando le pedimos al Señor por nuestras enfermedades, cuando le pedimos al Señor por nuestros problemas, lo hacemos con fe. Cree en un Dios grande y verás un Dios grande. Cree en un Dios poderoso y verás un Dios poderoso. No podemos creer a medias. Si realmente queremos dar testimonio, si realmente queremos ver la grandeza de nuestro Señor, si realmente queremos caminar en su gracia, si realmente queremos no detenernos en los momentos difíciles, es necesario que la fe nos asista. Y por eso en esta Eucaristía, ustedes y yo vamos a aclamar en un primer momento diciéndole al Señor, Señor regálanos el don de la fe. La fe que renueva nuestras fuerzas, la fe que cambia nuestra visión, la fe que transforma el pesimismo en la oportunidad de ver que tú haces nuevas todas las cosas. Hoy en día, les decía, no es fácil ser cristianos, acabo de decirlo. Pero tampoco podemos caer en un profundo pesimismo, diciendo que todo está mal y que no vamos a poder avanzar, que no vamos a poder caminar. Porque un cristiano no puede perder la esperanza y la fe es la base de toda esperanza. En medio de los momentos difíciles, sabemos que Dios está ahí y por eso podemos perseverar, con alegría, no lamentándonos tanto. El mundo de hoy, al mundo de hoy le gusta quejarse desde que se levanta hasta que se acuesta. Nos quejamos por el clima, nos quejamos por la situación económica, nos quejamos por todo. Un cristiano se queja menos porque sabe quién le respalda, porque sabe que el Señor le acompaña. La fe hace que ustedes y yo seamos capaces de sonreír en medio de la dificultad. La fe hace que ustedes y yo levantemos nuestras manos a pesar del peso de los días. La fe hace que podamos clamar por la sanación, por la liberación. La fe hace que ustedes y yo podamos descubrir el rostro de Dios en cualquier situación, sea de bondad o sea de una situación adversa. La fe nos lleva a ir más allá. Hermanos míos, pidámosle entonces juntos al Señor en esta noche que nos dé la posibilidad de creer un poco más en Él. Porque el que cree, persevera y el que persevera da testimonio. Hermanos míos, aquel que siempre está ahí para nosotros, se va a ser presente una vez más en este altar. El Señor, aquel que es la razón por la cual ustedes y yo estamos aquí, se va a ser presente en este altar. Por eso que al contemplarlo bajo las especies del pan y del vino que se transformarán en su cuerpo y en su sangre, le digamos en esta noche, Señor yo creo, pero aumenta mi fe. Señor yo creo, pero aumenta mi fe. Señor yo creo, pero aumenta mi fe. Amén. Yo quisiera invitarte ahora, así meditando la palabra del Señor que nos confronta. Y con la fe de que estamos aquí por Él y para Él. Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. Vamos a abandonarnos en sus manos. Porque al que llama, al que clama, al que pide, se le responderá, se le abrirá y se le dará. ¿Qué tal si ustedes y yo, en un mismo corazón, en un mismo sentido, clamamos al cielo? Primero por el don de la fe. ¿Qué tal si ustedes y yo, juntos, en nuestra noche, le decimos a Jesús que nos ayude a confiar, aun cuando el cielo sea mío? ¿Qué tal si ustedes y yo, hoy, le decimos a nuestro Dios que hoy necesitamos de Él, que hoy necesitamos de Su poder? Hoy, hace unos años, nuestro director del Ministerio de Música en Colombia, perdió a su mamá, una mujer joven, tenía unos 44, 45 años. Su mamá murió de un cáncer, de un tumor en su cerebro, en su cabeza. Yo recuerdo que en el momento de la sepultura, nuestro director del Ministerio de Música tomó su guitarra y empezó a cantar una canción, la letra dice más o menos así, Jesús, yo confío en Ti, aun sin ver, sin entender, yo confío en Ti. Ese día, en aquel momento difícil, entendí que la fe puede sostenerte incluso en aquellos instantes donde todo parece incierto. Un joven que acaba de perder a su mamá, le dice a Jesús, yo confío en Ti. Tiene razones, aparentemente, para enojarse con el cielo, Él le sirve al Señor. Pero aún así, la fe lleva a decirle, aunque no todo es claro, aunque no todo lo entiendo, yo confío en Ti. ¿Qué tal si juntos cerramos nuestros ojos un momento y le decimos al Señor que nos enseña a confiar? Yo no sé cómo viniste esta noche a esta Eucaristía, yo no sé si estás pasando momentos difíciles, yo no sé si tal vez el cielo sea un poco gris, pero sí sé que Jesús está aquí para ti y para mí, sí sé que Él es la respuesta a tu necesidad y a la mía. Señor, por eso venimos aquí, ¿a quién más iremos, Señor? ¿a quién más iremos? Señor, sólo tú tienes palabras de vida eterna. Enséñanos a confiar, Señor, en esta noche, a confiar en Ti, a confiar en Tu gracia, a confiar en Tu obra. Tú haces nuevas todas las cosas, Jesús, tú haces nuevas todas las cosas. Y por eso, Señor, yo quiero pedirte que respondas a las súplicas de los que estamos aquí.